De forma exclusiva, Tele13 tuvo acceso a parte de los antecedentes que permitieron la detención de quien está acusado de la colocación y envío de seis bombas, entre ellas la que afectó al expresidente de Codelco, Óscar Landerretche. Extensas vigilancias, horas de revisión de cámaras de seguridad, papeles encontrados en la basura y el cotejo de ADN, entre otras pericias, permitieron a la Fiscalía obtener su prisión preventiva. La nota es de Pablo Álamos. Decían que ni con toda la tecnología moderna podrían encontrar rastros en sus paquetes. Los llamaron a buscar y buscar asegurando que hallarían nada, se decían fantasmas, y que a las policías las habían dejado en ridículo por más de dos años. Cuán largos hicieron estos pasos para quienes lo esperaban. Llegó el día en que el Ministerio Público y Carabineros devolverían la mano que tendrían a quien, según ellos, estaría detrás de esas palabras de seis atentados y que solo dos días antes habían logrado identificar. Se ha efectuado una investigación considerada en el Ministerio Público seria, rigurosa y objetiva que permite situar cabalmente al imputado en los distintos sitios de suceso. La única medida cautelar posible de asignar, en este caso, al imputado Camilo Eduardo Gajardo Escalona es la medida cautelar de prisión preventiva y por ello es que la solicitamos. La solicitud concedida a Camilo Gajardo Escalona, de 28 años, permanecerá encerrado en la cárcel de seguridad en principio por los próximos 150 días. Durante cuatro horas el Ministerio Público expuso los antecedentes que existen en su contra. Llegó el momento de desmenuzar esa información. Esa que comenzó a aparecer después del atentado explosivo que afectó a Oscar Landerreche con ese paquete bomba que explotó en sus manos y que fue enviado desde esta sucursal de Chile Express en enero del año 2017. Se levantaron unas imágenes desde el estacionamiento del strip center donde está ubicado Chile Express en la comuna de San Joaquín en Avenida Santa Rosa. Y ahí se ve al sujeto que circula con una mascarilla en su rostro, con un jockey, con una camisa a cuadros ancha, jeans aparentemente y una zapatilla y portaba en una de sus manos una bolsa. Esa imagen abrió un mundo de posibilidades. Es que con ella además se estableció a que Bus del Transantiago ese sujeto subió después de enviar la encomienda. De ahí vino lo difícil encontrar y entrevistar a todos los que subieron, iban y bajaron de ese mismo bus en un lapso de dos horas. Encontraron a un testigo, de ahí vendría la segunda parte. Se desabrochaba la camisa, después se la volvía a abrochar, se la sacaba y se la ponía como que se arrepentía hasta que se la sacó, quedando con una polera de color negro. Se había sacado la mascarilla y lo vemos tal cual nos describen las testigos con ropa negra y en definitiva circulando ya sin mascarilla y lo tenemos en una foto que exhibimos ese día de la formalización. Ya el sujeto con una polera negra, con un logo de un indio con colores verdes, que es la foto que tenemos en una intersección del centro de Santiago. Por fin tenían a alguien a quien buscar. La estrategia de buscar los medios de transporte utilizados por el atacante, tanto para llegar como para retirarse del lugar donde dejó las bombas, la repitieron una y otra vez y eso trajo resultados. Camilo está acusado de ser el responsable de seis adentados y en ellos, según la fiscalía, repitió la misma forma de actuar. Mascarilla, yokey, camisa ancha, jeans y un posterior cambio de ropa. Tras los ataques, su recorrido siempre habría terminado en el sector sur de la capital. Bajos de Mena se le perdía el rastro. Tras dos años y siete meses de vigilancias en distintos paraderos, Por fin, calabineros el pasado martes 6 de agosto se lo encontraría de frente. Lo siguieron hasta su trabajo, se devolvieron con él hasta su casa y consiguieron un nombre. La evidencia obtenida con anterioridad desde los distintos artefactos explosivos, detonados y no detonados en la Universidad Raúl Silva Enríquez, en el paradero de Vicuña Maquena y en el paquete enviado al presidente del directorio de Metro, cobraba ahora vital importancia. El ADN encontrado terminó por convencerlos a todos. Se realiza como diligencia un levantamiento de la basura desde la vía pública, desde las afueras del inmueble del blanco. Y ahí se logró establecer que existía una relación filial del perfil genético que se logró obtener de esta basura con los distintos perfiles genéticos que se habían establecido en esos tres sitios del suceso que ya les mencioné. La probabilidad de que dicho perfil se repita en la población es de 1 entre 41.797.684.595.048.300.000.000. Perfiles genéticos con un match de coincidencia de 99, vienen 15 nueves posteriormente su señoría por ciento. La defensa del imputado se abocó a cuestionar supuestos errores procedimentales de los antecedentes expuestos por la fiscalía, poco y nada. Añadir a lo dicho lo que supuestamente carabinero se encontró en el interior del dormitorio de Camilo. Elementos utilizados generalmente para la confección de bombas, nipples similares a los utilizados en los otros artefactos explosivos investigados. Y en el closet había una prueba más. Supuestamente la polera y el short utilizado por quienes investigado de haber dejado la bomba que tenía como destinatario Oscar Landerreche. Son parte de los antecedentes que permitieron asegurar la prisión preventiva de quien supuestamente forma parte de ITS, pese a que estos últimos continúen en estado de negación.